¿Qué es el Banco Central? Es un tiempo valiosísimo para hacer las distintas reformas que son necesarias para la generación de esta confianza. Generar mayor eficiencia en el sistema, poder tener un balance realista de cuál es la situación del sistema financiero, es fundamental dado que sin esa confianza el crédito nunca llegará a los bancos y este es el primer paso para que llegue a los particulares, al sector privado, a la economía en general. Creo que el sector financiero tiene que hacer su propio ajuste y obviamente las distintas regulaciones tienen que favorecer este ajuste. Así que definitivamente el poner todas aquellas medidas que vayan en la dirección correcta para que el crédito llegue en última instancia hacia los particulares es fundamental. Una vez superada o mejorada a través de toda esa serie de medidas que está intentando implementar el gobierno en la transparencia del sector financiero, hay una serie de medidas tanto en fiscalidad como en el mercado de trabajo, con medidas administrativas que ayudarán a las empresas a ser merecedoras merecedoras o a recibir en forma mucho más fluida el crédito derivado del sistema financiero. Y siendo que el sentido primario de los bancos es hacer fluir el crédito, recibir depósitos y hacerlo llegar a quienes tienen necesidades de financiación, nosotros operamos en tres grandes áreas. Lo primero es todo lo que es banca transaccional, tanto a nivel local o internacional. El segundo es la operación de servicios para mercados de divisas y materias primas. Y el tercero es comercio internacional. Tenemos hoy presencia en más de 100 países y a través de esta infraestructura y a través de la posibilidad de abrir cuentas en forma simultánea en todos estos más de 100 países, estamos colaborando para que las empresas que estén iniciando su actividad internacional. Y recordemos, hoy el problema de abrir mercados es la variable número uno que están considerando los empresarios para compensar la caída en el consumo o en la actividad local en España. Por lo tanto, el estar instalado en todos estos países, colaboramos con las empresas que ya están iniciadas o están instaladas operando en el exterior, como aquellas que están iniciando la experiencia internacional, a que puedan tener la asistencia necesaria en todos estos mercados y darles un muy buen apoyo en cuanto a financiación, transacciones, conocimiento en estos mercados, porque abrir mercados, sobre todo mercados emergentes, no es una tarea fácil. Realmente requiere años de inversión, una transformación importante de la empresa. Realmente requiere años de inversión, transacciones,